Sí, con mucho gusto. Yo estuve como director del plantel de Huamantla y donde lo dejo bastante bien, con muy buen nivel. Al inicio del 2011, ahí dejé un récord bastante establecido que fue de 97 cursos. Luego en el 2012, de 137. Luego también me hicieron el favor de enviarme a Ciclalteta y lo dejé cerca de 60 cursos. Entonces ya tenemos la experiencia y antecedentes muy bien establecidos y que ha dejado muchos beneficios en la capacitación de las comunidades de la zona de influencia que atendía yo. Mire, ahorita estamos casi al cierre. Los cursos de capacitación que yo me estoy enterando, hay unos cursos de extensión y hay otros que son, que tienen de seguimiento para el año que entra y tendremos que darles seguimiento. Yo a partir de esta fecha ya estoy dando instrucciones. Ahorita va a haber mucho en este periodo clausuras que tendremos que asistir y dentro de, yo creo que para un proyecto para, se me hace muy bueno que lo estamos haciendo ahorita, es exactamente, ahorita hay una persona aquí que es, que viene a encargarnos qué es lo que tenemos que hacer para el año que entra. Pero la idea es de que en todos los municipios, en los cuatro que mencioné anteriormente, tengamos muchísima atención de parte de nosotros, recorreremos haciendo la oferta educativa institucional en las comunidades que le mencioné, para que captemos la mayoría de capacitantes y pueda aprovechar, decirle que ojalá y tengan algunos talleres de mecánica automotriz, todos los puedan atender y los tendríamos que supervisar para que les podamos dar esa especialidad.